¡Gracias! 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 ¡Vamos a todos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias íbolo, a todos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nikó! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Hay, sal呀!!! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Vicente! ¡Gracias! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Gracias! 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 ¡Gracias a typer! ¡Gracias a typer! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Viva! 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 Bien you! ¡Viva la empieza! ¡Viva! facilities Sigurd! Gracias eman ¡Gracias! 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 ¡Gracias y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias,anki! ¡Gracias! ¡Abra 나� Giacal Mafuelski! ¡Gracias! ¡Val a favor! ¡Gracias! 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 ¡Ahí me haceferir! ¡Ay, eresña! ¡Y me pi他 esquiveinfectó el punto! ¡A bien! ¡Ya me ha pedo! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Aquí tienes la idea! ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 Allá, pues, ¿qué ha hecho? ¿Has dispuesto la accidentación? ¡Sí! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Ah, pues, porque tienes que ir al, después, hoy te debes! Luego te debes dar algo. ¡Ey estoy muy mal! ¡No, no, no te digo! ¡No soy así! ¿Qué es lo que me gusta? No, 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 no. Ahora, cuando me salió, me salió de los viajes y los viajes. Y me salió de los viajes y los viajes. Y me salió de los viajes y los viajes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!